Hola Mario, ¿cómo te va? La verdad que es siempre un gusto tenerte en Paraná. Durante muchos años nos acompañaste en el desarrollo del plan estratégico de nuestra facultad. Y si bien sabemos que sos un especialista en temas de planificación, y la planificación, creo que lo que más te gusta es la planificación vinculada al Estado, al sector público, me he sentido sorprendido con la escritura, junto a Juan Carlos, la escritura de este libro de la legitimidad de los sistemas políticos. Así que también sé que es un tema en el cual muchas veces hemos estado charlando sobre la problemática del sistema político argentino, del financiamiento de los partidos políticos, de la crisis social de nuestro país desde distintas miradas. La verdad que me ha sorprendido gratamente la escritura de este libro, que bueno, indudablemente tiene temas muy, muy interesantes. Contame, digamos, un poco cómo vino la iniciativa, qué es lo que... La verdad yo soy licenciado en Ciencias Políticas y en Administración Pública, después hice el doctorado en Administración. Pero, digamos, con Juan Carlos justamente hace como 20 o 30 años atrás teníamos otros libros publicados de Ciencias Políticas sobre el tema del Parlamento, etc. Los que vos conocés son los tipos de libros de Administración Pública, de organizaciones. Y decidí volver, como uno vuelve a los viejos amores, ¿no? Y entonces me volví a la Ciencia Política. Y me parece, digamos, la inquietud porque salió este libro, es porque vemos no solo en nuestro país, en nuestro continente, sino en el mundo, la verdad, una crisis grande de legitimidad de los sistemas políticos. El Brexit, Trump, bueno, ahora Bolsonaro en Brasil, la crisis del sistema político brasilero, digamos, con el impeachment a Dilma, que fue, digamos, un congreso corrupto, saca a una presidenta no corrupta por un hecho administrativo menor, y la independencia de Cataluña, y así en todo el mundo encontrás elementos. Y estos elementos tienen que ver, y esto es lo que el libro trata, sobre, digamos, las legitimidades son las relaciones que se producen entre gobernantes y gobernados. La legitimidad es el consenso que los gobernados dan a los gobernantes para que gobiernen. Entonces vos tenés la legitimidad de elección, que es cuando votamos y elegimos a alguien. Pero después tenés la legitimidad de ejercicio, que la gente juzga ya todos los días, y ni te digo con las redes sociales, de lo que pasa. Y vos ve lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Digamos, bueno, hay una crisis de legitimidad de la eficacia de gobierno. Esto no lo niega nadie, ni siquiera el propio presidente niega esto, ¿no? Y después hay otras legitimidades de fondo que aparecen, que es el tema del rol del Estado, la legitimidad del Estado. Cuánto tiene que regular, cuánto no tiene que regular, lo público, lo privado. Eso también está en el trasfondo. Y la gente no se siente interpretada, mediada, por estas organizaciones. Entonces incluso surgen nuevas organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones sociales de base, el CETEP, Grabois, etc. Estas cosas que aparecen acá y que aparecen en el mundo. Y que aparecen en el mundo después de siempre alguna crisis que dice, se vayan todos, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tema? Claro, esa es una crisis ilegitimial. Que se vayan todos, que acá apareció en el 2001, no, apareció en España, apareció en Estados Unidos, apareció en muchos lados. Es porque, digamos, la gente no se siente conforme. No te digo Macron, la crisis que está teniendo en Francia. Y así sucesivamente. Merkel, que está teniendo las crisis inmigratorias, y a duras penas tuvo más de un mes para tratar de armar un gobierno de coalición, que está bombardeado desde adentro. Y bueno, puedes examinar todo el mundo y encuentras esto. Y después el libro aborda, aparte de las crisis de legitimidad, también aborda la crisis de legitimidad internacional, porque tenés sistemas de poder que no están... Hoy está todo en crisis. Sobre todo Trump marca esa crisis, ¿no? Marca la crisis del orden de posguerra. Y dice, no, este orden no, el orden neoliberal no. No, los intereses de Estados Unidos priman por sobre cualquier otro tipo de cosas. Me retiro de acá, me retiro de allá, le impongo un nuevo tratado a Canadá y a México, y así sucesivamente. Y después, los otros temas que trata el libro, los otros tres temas puntuales son, digamos, qué pasa en lo social y la crisis de legitimidad, qué pasa en lo económico y la crisis de legitimidad, las dos cosas, la nueva forma de trabajo, la robotización, las tecnologías. Bueno, y esto es la cosa que el libro va abarcando, ¿no? Ahora, para mí, que no soy un especialista en estos temas, lejos de serlo, ¿no? Bueno, te escucho decir esto de la legitimidad del voto y te escucho decir de que, bueno, este problema de legitimidad no es un problema exclusivo de la Argentina, sino que es un tema instalado mundialmente. Ahora, la sensación que yo tengo es que esta legitimidad en la Argentina pareciera ser que constantemente es una legitimidad de muy corto plazo. Ahora, ¿ese fenómeno es también mundial o los argentinos estamos un poco atravesados por esta necesidad de resultados inmediatos que tiene que ver muchas veces con... Bueno, a ver, lo vemos en la cancha de fútbol los domingos, el director técnico que pierde dos partidos y se tiene que ir, y hacía tres semanas era un fenómeno el mejor director técnico del mundo, y eso se repite también a nivel social, económico y demás, que pareciera ser que quienes gobiernan tienen que inmediatamente estar mostrando resultados. Ahora, ¿esa legitimidad es cuestionada de esa manera también en estos momentos a nivel mundial o es un poco un perfil más argentino? A Cameron en Gran Bretaña por querer ganar una elección, se metió en camisa de once balas diciendo, pensaba que en un referéndum iban a ganar, que metía el tema de la Unión Europea y le iba a salir bien, y le salió al revés, Pato Gallareta, y están ahí con el Brexit que no saben ni cómo salir ni cómo no salir. No saben cómo manejarlo. O sea, hay en Argentina, ya que me preguntabas de Argentina, yo creo que hay crisis cíclicas de 10 años, y esas crisis cíclicas tienen que ver básicamente con algo no resuelto, que es el tema de la balanza de pagos. O sea, nosotros necesitamos dólares para nuestra industria, y obviamente no los podemos tener solamente del sector agropecuario, y la verdad Argentina tendría que crecer como empezó en las exportaciones de bienes de valor agregado de conocimiento y tecnológico. O sea, Argentina es un país que si llegara a 20 o 30 mil dólares per cápita por habitante, eso resuelve su problema, tiene poca población, no tiene otros problemas. Ahora, ese es el problema. Acá el problema es el desarrollo y fabricar dólares, con lo cual te vas a fabricar para adentro empleo, ocupación para la gente, etc. Ahora, con el ajuste, lamento decir, el ajuste, digamos, tiene patas cortas. Es un ciclo mucho más corto que el ciclo de 10 años. Sí. Y vos no sabés, no te puedo decir cuándo va a ser la propia crisis, pero te digo algo mucho más alarmante para la Argentina. Los economistas a nivel mundial están todos pronosticando una crisis para el 2021, 2022, 2023, tipo la del 2008, por la pelota que se está armando. Y Argentina, para esa crisis, hoy, está desnuda. Es muy serio. Bien. Bueno, ahora, volviendo un poco a lo anterior, ¿crees que esta crisis de legitimidad también tiene que ver, en gran medida, con la crisis económica? Tiene gran medida que ver con la crisis económica. Y también tiene que ver, por eso puse el ejemplo de Gran Bretaña, con los malos manejos políticos, con los errores, los errores de gestión. O sea, digamos, cuando alguien se empecina en algunos rumbos, que los rumbos son equivocados, y comete errores, e insiste en los errores, bueno, es muy difícil que, haciendo siempre lo mismo, en lo que te habías equivocado, vuelvas a tener un acierto. Si en un camino te equivocaste, en vez de cambiar el camino, persistís, vas a llegar a los mismos resultados. O sea, hay obcecación, hay egos, en eso puse, por eso, en el mundo está lleno de egos. Yo no quiero personalizar en Argentina, ¿no? Pero los líderes mundiales, toma todos, y toma Trump, y toma, digamos, los de Inglaterra, toma Putin, o toma el chino, son todos líderes que cada uno tiene un ego más grande que una casa. Y cada uno está plantado en sus 40. Algunos, como Rusia y China, tienen proyectos estratégicos a muy largo plazo, y hay que tomarlos en serio. Hay otros que tienen proyectos a más corto plazo. Los que tienen proyectos a largo plazo son los rusos, los chinos, los alemanes. ¿Y Argentina? No, 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 no. Mirá, Argentina tuvo, pero el que planificó fue Perón, que hizo el Consejo Económico de la Paz Guerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal y plan trienal. De ahí para acá nadie planificó más. Y antes, entre peronismos, hubo el CONADE, que fue una experiencia bastante importante, exitosa, y que fue de, digamos, del gobierno de Ilía y de los radicales, que también fue una experiencia exitosa. Punto. Pero el gobierno de Mene no planificó, después vino el dual del gobierno de la crisis, no planificó, y tampoco creían los dos gobiernos kirchneristas en la planificación. Y este gobierno tampoco, o sea, es más, mucha gente se pregunta si tiene algún plan. Mario, y consulto, porque por ahí, ojeando un poco el libro, si bien no toca en este tema, pero me imagino que como un viejo docente del sistema universitario público, yo trataba de hacer algunas, si se quiere, similitudes con algunas situaciones que se están dando en el sistema universitario público. Y en donde me parece que a 100 años de la reforma universitaria ha sido un disparador, digamos, el número de cumplir 100 años para replantearse algunas cuestiones, ¿no? Y dentro de ese replanteo, me parece que en algunos puntos aparece este problema de legitimidad de quienes conducen el sistema y aparece también hasta algunas cuestiones de legitimidad de quienes nos tocan circunstancialmente tener la responsabilidad de gestionar las universidades, de dirigir las universidades. Y por ahí, en estos momentos de crisis del sistema, que bueno, todos conocemos, ¿no? Este año 2018 que ha sido muy complejo desde lo presupuestario, unido a lo presupuestario aparece, me parece también, algún problema de legitimidad de quienes conducimos y se mezclan cuestiones, ¿no? Es decir, hay algunos grupos muy radicalizados que de repente de alguna manera están planteando también una crisis de legitimidad en la conducción, en la manera de conducción y en cómo seguir hacia adelante. Sí, no sé si tanto. Si vos tomás las encuestas, la institución que más crisis de legitimidad, o sea, menos legitimidad tiene en la Argentina, es la justicia. Es 80% ilegítima. Después vienen los gobiernos y la más legítima es la universidad. Porque la gente lo ve, el ciudadano lo ve como un canal de ascenso social. O sea, la universidad tiene legitimidad en la sociedad y, ojo, hay que aprovecharla porque ese consenso no se debe perder. Ya ves lo que pasa cuando se lo pierde. ¿Y cómo aprovecharla? Porque eso sería la pregunta. Bueno, la universidad está en la centralidad del desafío del mundo que viene y la resolución de los problemas que los argentinos tenemos. Porque si nosotros decimos que lo que nos faltan dólares y lo que tenemos que exportar, lo que vamos a tener que exportar es conocimiento. Entonces hay que producir una asociación virtuosa entre la universidad y el sistema productivo y el Estado, que forma parte de la universidad, es el viejo triángulo de Sábato, donde, digamos, la universidad no tiene que tenerle miedo a la asociación virtuosa de producir conocimiento junto con el servidor privado, que le va a ayudar a tener financiamiento, que es un problema que le falta a la universidad, pero además va a contribuir sustancialmente al país a producir cosas nuevas que se puedan colocar en el mundo. Y nosotros, yo te digo, hay cosas que ya existen que hay que potenciar y otras nuevas que no existen que habría que crear. O sea, Argentina, es cierto, está bien que explote su campo porque, digamos, le genera dólar. Está bien que, o sea, todo el campo y agroindustria, todo lo que viene relacionado, digamos, para no exportar commodities, sino primarios y primarización de la economía, sino exportar valor agregado. Exportar maquinaria agrícola, sí, todo eso está fenómeno. Minería, fenómeno. Vaca muerta, petróleo, fenómeno. Pero después tenés que avanzar en otras cosas. Si nosotros exportamos muy bien, por ejemplo, satélites, hoy estamos colocando un satélite hoy, creo. Sí, sí. 20 años de trabajo para desarrollar ese satélite. Ese satélite. Fenómeno, sí. Exportamos centrales nucleares. Bien, eso que es el CAR, bueno, habría que pasar de la producción artesanal a una producción un poquito más industrial. Y en vez de... Entonces, yo tengo que negociar en términos de intercambio. Si vienen rusos o chinos y me traen una o dos centrales nucleares de las clásicas grandes, yo tengo que decir, bueno, pero ustedes me tienen que comprar 40 CAR y exportar eso o los fabricamos juntos o juntos los exportamos al mundo para generar ese valor agregado. Después, biotecnología. La Argentina exporta mucho eso. Exporta medicamentos, más de lo que se sabe. Nanotecnología. Y así, digamos, buscame 10 rubros, 20 rubros. Y si podés, lleguemos a 50 rubros donde somos primero. Y donde la virtud es el vínculo entre la producción y el conocimiento. Y la universidad no le tiene que tener miedo a eso. Porque en el mundo desarrollado, así es como se produce conocimiento. Y eso va a ayudar al país y va a ayudar a la universidad. Y la va a mantener en ese nivel de legitimidad. Porque las universidades argentinas están muy bien categorizadas. Obviamente, la primera es la Universidad de Buenos Aires. Mira, por ejemplo, en diseño, compiten con Harvard. Está en número 14. Está más adelante que Harvard en diseño. En general, está en el número 80. En económica está por ahí. O sea, somos competitivos. Y hay legitimidad. Porque el ciudadano argentino considera que ese es un canal importante de ascenso social y la valora. No es una institución disvalorada. Cuidado, hay que mantener ese valor. Y en los últimos años, con la Coneau y este tipo de cosas, al contrario, se prestigió un poco más. Bueno, hay que seguir ese camino y prestigiarla más, no desprestigiarla. Ahora, eso sí, no hay que desinvertir en esto. Digamos, cuando viene una política de desinversión, esto es peligroso. Cuando la desinversión es peligrosa. Es lo que estaba pensando. Nosotros, la Universidad Nacional de Entre Ríos, es una universidad pequeña, dentro del sistema, relativamente joven, digamos, desde las criadas en la década del 70, como sabés vos. Y venimos haciendo un camino en el cual entendemos justamente que tiene que haber un vínculo entre el sector público y el sector privado y tiene que haber equilibrios adecuados en donde nosotros como universidad contribuyamos en definitiva a una mejor situación de la gente. Es decir, tenemos que ser parte del desarrollo de bienestar. Eso lo tenemos claro. Obviamente que esto implica que el Estado siga invirtiendo en educación y significa que el Estado siga invirtiendo en ciencia y tecnología porque, en definitiva, el valor agregado que uno como universidad intenta generar en sus acciones tiene que ver en el largo plazo con el desarrollo innovador y con la inversión en ciencia y tecnología. ¿Te arranca una opinión de la situación de ciencia y tecnología del país, del ministerio, del cambio? Bueno, aparte del ministerio, digamos, todas estas relaciones contractuales que se presentan. O sea, ¿cómo hacen los países desarrollados? Los países desarrollados vinculan las demandas estatales. Obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos la demanda de defensa es altísima. Las demandas estatales las subcontratan con universidades y eso, o sea, no hay solamente, o por ahí menos, no solamente un presupuesto universitario que, en fin, en general, como vos lo sabés, básicamente son sueldos y casos corredorientes, sino el conocimiento, más bien, es una cosa que viene por contratación. Y esa contratación debería tener fines. También esto requeriría algo que no existe en la Argentina, en una asociación virtuosa empresarial estatal. Acá, cuando hay una relación Estado-empresa, siempre parece ser que es para el curro. Siempre parece que hay un negocio oscuro atrás. Pero, por ejemplo, Corea del Sur, era un país pastoril en la década del 60, cuando Argentina tenía industria automotriz, igual que Japón. Y se propusieron producir, digamos, qué sé yo, electrodomésticos, televisores y cosas en el mundo, ser número uno. Bueno, vos no podés ser número uno en todo, pero ponés 10 cosas en donde vos querés ser número uno y ahí esforzate, en la universidad, en el conocimiento, en los contrataciones de tecnología, en el sector privado, y proponete eso. Y eso sería como la industria de punta. Después, protege a la industria propia. Obviamente, no trates de importar, porque hay un nivel de industrial medio de pequeñas y medianas empresas que generan empleo. Entonces, obviamente, protege tu industria textil, tu industria zapatos, hay gente que se equipó, o por en qué tipo de cambio atrasado, o por una apertura indiscriminada de importación, hoy, digamos, echaron a la gente y en lo mejor de los casos son importadores, y en el peor de los casos bajaron la persiana. Bueno, eso, y esos bandazos cíclicos de la Argentina que no podemos decir un norte, después viene un gobierno y puede ir 5 grados a la derecha o 5 grados a la izquierda, pero no que vayamos a los bandazos cada 10 años y entonces finalmente no tenemos norte de país. Ese es el problema. Volvemos un poco a esto de pensarnos en el mediano y largo plazo siempre, ¿no? Es que no hay otra forma. Ahora, ¿cómo salimos y cómo arrancamos esa dinámica de la relación pública-privada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, digo, desde el lugar que nos toca hoy ocupar, nosotros estamos justamente preocupados por ese enlace, ¿sí? Y estamos generando una mesa de diálogo en donde, por un lado, entendemos que tiene que haber una pata política, por decirlo de alguna manera, que nosotros la tenemos identificada con la convocatoria a funcionarios, digamos, representativos del Estado provincial, los legisladores entrerrianos, tiene que haber necesariamente una pata de ciencia y técnica y de desarrollo, que es la que pretendemos de alguna manera cubrir nosotros con las habilidades que tenemos en nuestros recursos humanos y estamos intentando ver cómo encontramos actores del sector privado representativo de lo que sería en nuestro caso, bueno, de sectores virtuosos de la provincia de Entre Ríos, dentro de los cuales uno de ellos es, por ejemplo, el farmacéutico, en donde Entre Ríos y en especial en algunos sectores de la provincia se han desarrollado determinados productos farmacéuticos que se exportan y se exportan a Estados Unidos. Miramos, qué importante. Y en eso, bueno, la universidad como acompañado, acompañado con una tecnicatura en farmacia, con una tecnicatura en medicina nuclear que vienen de la mano, por ejemplo, en estos casos de la carrera de bioingeniería. Pero bueno, ahí tenemos esta dificultad o esta cuestión a ser cuidadosos en cómo encontramos actores privados que, bueno, no estén pensando en qué le sacan al Estado, sino que estén pensando en cómo suman junto con el Estado. Todos se potencian. El privado, obviamente, si vende más, exporta más, va a hacer más negocio. Ahora, ese vínculo tiene que, que derramar en un financiamiento para una universidad que le está dando conocimiento, recursos formados. Entonces, es una mano, lava la otra y las dos lavan la cara, más o menos, ¿no? Es algo así. Se tiene que ayudar. O sea, es una asociación virtuosa, no es una asociación, digamos, de piratas. El problema de la Argentina es que es eso, digamos. Me asocio con el Estado para ver qué le saco y contractual. qué contrato, qué curro, qué sobreprecio. No, eso se tiene que terminar. Digamos, sino que cada uno cumpla con su rol legítimo y en ese rol legítimo la universidad tenga más recursos, paga mejor sus profesores, puede tener mejores aulas, puede tener mejor equipamiento, mejores cosas, y el otro hace su ganancia empresaria, digamos, algo normal, digamos, justo. Tiene que ser justo y tiene que ser percibido para que sea legítimo justo por todos. Porque hoy el mundo es vidriera. A ver, lo que nosotros estamos hablando, por ahí uno hace un comentario, hace un WhatsApp, alguien dice, opina, retuitea. Hoy estamos todos en la vidriera y mañana estamos vos y yo comiendo en un restaurante y nos sacan una foto y mirá, Sabela y Craig están comiendo. ¿Cómo salimos de la crisis de legitimidad? ¿Se sale o no se sale? ¿Se administra, se gestiona? ¿Qué es lo que es? No, las crisis de legitimidad se resuelven con participación ciudadana. O sea, digamos, como el ciudadano es el que otorga legitimidad, en la medida que cuanto más se incluya la participación, más fácil es que tenga legitimidad. Pero la participación no es algo formal. Cuando alguien participa, tiene que sentir que su participación es un aporte y que algo pasa y que algo cambia. Porque si haces mil reuniones simplemente para decir te escuché y después hago lo que quiero, eso no es participación ni te otorga legitimidad. Otorgar legitimidad es pulsar consensos, generar acuerdos, poner contrarios en contacto para que se produzcan balances sociales, promedios. Eso es construir legitimidad. Y esa legitimidad construye el otro concepto que se suele llamar hoy en día que es construir gobernabilidad. Gobernabilidad se construye también de eso, con que, digamos, siempre va a haber extremos y algunos que no quieren saber nada con nada. Pero el resto, la gente en general, digamos, quiere ser escuchada, quiere participar y quiere, digamos, que su vida sea mejor. Ahora, ¿cuándo? Resultado de las gestiones públicas y de las políticas públicas y de los gobiernos y los tipos de Estado y los tipos de regímenes y sistemas políticos. Cada día yo vivo en peor, ahí se acabó la legitimidad. Por lo menos la legitimidad de ejercicio, ¿viste? Y entonces, queda la de la votación. Y entonces, ahí te resuena la frase de Churchill que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, pero no se había inventado ninguno mejor. Entonces, te resuena eso, pero eso termina siendo una cáscara vacía. O sea, no es simplemente las instituciones formales. Hay las instituciones formales que hay que llenarlas de representación. Si no, no funcionan. Y esa es la crisis de legitimidad. Y eso hay que ponerlo al día porque hoy podés pulsar la opinión del ciudadano y vía un celular, alguien te puede decir me gusta, no me gusta, ¿viste cómo vos decís? Votás. Esto me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta y aparecen todas las redes. Y saben lo que vos ponés y después te mandan la propaganda en función de lo que a vos te gusta y lo que no te gusta. Bueno, quiere decir que la participación se puede pulsar. Ahora, no basta eso solo porque la sola participación no da el rumbo y la gran orientación. Aquí hay otro problema de la democracia por lo cual tampoco se puede dejar de lado los sistemas de representación y de articulación de intereses. ¿Por qué? Porque si vos estás pensando en el largo plazo vos tenés que tener grandes avenidas por donde transitar y no podés estar subordinado simplemente a un humor social circunstancial. Yo te recuerdo por ejemplo para poner un ejemplo que no sea actual y no sea tan conflictivo el tema de Bloomberg. Entonces de golpe Bloomberg inseguridad pum leyes leyes duras raconianas pasó algo no cambió nada con la inseguridad o sea el humor es muy voluble hay que incorporar los llamados de atención de las personas porque evidentemente por ejemplo la inseguridad es un problema y ha sido un problema que sigue siendo y sigue siendo por muchas razones mucho más complejas que simplemente poner agentes en la calle por el narcotráfico por la exclusión por un montón de cosas por la falta de empleo digamos hoy por hoy las crisis ya anticipo va a haber más porque en Argentina lo enseñó el 2001 las condiciones objetivas que antes eran las condiciones revolucionarias hoy el cambio se delincuencia en realidad no es revolucionario es delincuenciación y cuando vos tenés crisis aumenta esto entonces volviendo al tema anterior la política es para la planificación para el largo plazo su rol está en pensar en el largo plazo ahora conspira contra eso el sistema electoral porque nosotros creo que ha sido un error de la reforma hacer mandatos de cuatro años mandato de cuatro años tener elecciones cada dos el primer año que alguien llega al gobierno empieza a saber cuál es la botonera en el segundo año tiene elección en el tercer año por ahí puede gobernar un poquito salvo que tenga una crisis como ahora autogenerada y en el cuarto tiene otra elección y esto es cuando gobierna o sea me parece que habría que volver a mandatos de seis años capaz que sin reelección entonces digamos todo este problema de que como los americanos tienen cuatro años pero sin reelección entonces nadie quiere eternizarse lo mismo pasa con los mandatos en todas las vos fíjate así como en las universidades ya no hay reelecciones y hay dos mandatos y nada más en casi todas en casi todas hay algunas que todavía tienen bueno en casi todas todas las organizaciones sociales todas las sociales las empresariales las sindicales los municipios las provincias todos la verdad tendrían que tener limitaciones de mandatos porque si digamos a ver la lista verde el partido verde es bueno seguimos votando el partido verde pero no seguimos votando a Pedrito del partido verde eso genera también ciertos recambios en los limitados esta crisis de legitimidad si bien el libro refiere de los sistemas políticos y uno por ahí mira la política vos al principio decías la crisis de legitimidad en el sector judicial pregunto y la legitimidad del sector sindical argentino es lo mismo no puede ser que haya los mismos dirigentes 40 años entonces ahí tenés que poner un límite un mandato dos mandatos y si la lista verde es buena seguirá gobernando la lista verde del sindicato tal pero Juan Pérez con diferentes personas al menos con el hijo el hijo del hijo del hijo muchas veces pero por lo menos que haya rotación pensando en la cuestión un poco ya más política más electoral indudablemente esa crisis de legitimidad atraviesa a todos los actores digamos hasta donde quienes hoy gobiernan bueno no sé hasta donde es favorable o no también la crisis de legitimidad que hay hoy en la oposición y la automatización que hay de la oposición pero estamos en una situación complicada porque a ver todos los partidos tienen crisis de legitimidad no escapan de ellos y obviamente los gobernantes tampoco ni de antes ni de ahora entonces estás a un tris de que la ciudadanía piense en realidad que se vayan todos la crisis de legitimidad es total estás muy cerca de eso y me parece que todos tendrían que poner las barbas un poquito en remojo cuidarse y tratar de construir una legitimidad que dote al próximo gobierno de esta legitimidad de gobierno de esta legitimidad de esta legitimidad de esta legitimidad